Mi nombre es Elvabianqui y fui convocada por Valeria Cervero para leer una poesía en este ciclo de Poeplas. Y yo elegí de la serie Elementales de Liliana Godoc, del libro Nomos, la poesía que lleva el nombre del libro. Nomos. Sostenida en el lomo de un gigante, dibujada en la palma de la mano, la tierra empieza en el cielo y termina en mis zapatos. Tierra huecada, el abismo, tierra extendida, la estepa, tierra encorvada, los montes, tierra roja, tierra negra. Es tierra porque reparte los diamantes, las estrellas, manzanas de manzanares, si no reparte, no es tierra. En la cuna me sostuvo, le dio sentido a mis huellas, cuando me toque morir, iré con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!